El 18 de mayo pasado se reunieron todos los gobernadores en la provincia de Córdoba, representantes del Gobierno Nacional, el Ministro del Interior Rogelio Frigerio y como decía, todos los gobernadores de las provincias argentinas y ratificaron un acuerdo en el que el Gobierno Nacional plantea el inicio de cumplimiento de la devolución de 15 puntos, del 15% de la coparticipación que desde hace largos años es detraída de la masa coparticipable de todas las provincias con destino a fondos del ANSES. Fue un reclamo de muchísimos años de las provincias argentinas, tres provincias con su primer reclamo judicial, en el caso de Córdoba, Santa Fe y San Luis, obtuvieron un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia sobre fines del año pasado y el planteo de las otras 21 jurisdicciones es recibir el mismo trato y también recuperar esos 15 puntos que estamos hablando de miles y miles de millones de pesos por mes en el marco global de todo el país, que las otras 21 provincias planteaban recibir al igual que las tres beneficiadas por el fallo. El Gobierno Nacional, luego de muchas conversaciones y diálogo y reuniones que han tenido tanto gobernadores como ministros de Economía, planteó un acuerdo posible que es iniciar la devolución de estos 15 puntos a razón de 3% por año, 3% se va a devolver en el 2016, 6% en el 2017, 9% en el 2018, 12% en el 2019 para así llegar a la devolución del 15 completo en el 2020. Como complemento a esto, el Gobierno Nacional ofrece a todas las provincias un financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES a una tasa de interés muy, muy blanda, estamos hablando del 15% anual, a devolver recién el capital en el 2020 y otro tanto de otro aporte financiero en el 2017, 2018 y en el 2019 hasta que ya la masa coparticipable esté completa en el 2020. Esto es lo que se trató hoy en la Comisión y que va a ser llevado al recinto el próximo miércoles. Para hablar en términos de números, que es un poco lo que nos interesa, estamos hablando de aproximadamente entre los dos conceptos, tenemos el 3% de coparticipación y el 6% de financiamiento, estamos hablando aproximadamente de 1.100 millones de pesos más para la provincia de Río Negro en este año, de los cuales el Ejecutivo tomó la decisión y una voluntad importante, porque no estaba obligado a hacerlo, de calificar ambos conceptos como coparticipables a municipios. Por lo tanto, de aprobarse el miércoles de la legislatura, unos 110 millones de pesos van a ser destinados a los 39 municipios de Río Negro en este año 2016. Muchas gracias, Alejandro. No, por favor.